Yo los conozco, los he visto muchas veces. Son raros. Algunos salen temprano a la mañana y se empeñan en ganarle al sol. Otros se insolan al mediodía, se cansan a la tarde o intentan que no los atropelle un camión por la noche. Están locos. En verano corren, trotan, transpiran, se deshidratan y finalmente se cansan solo para disfrutar del descanso. En invierno se tapan, se abrigan, se quejan, se enfrían, se resfrían y dejan que la lluvia les moje la cara. Yo los he visto. Pasan rápido por la rambla, despacio entre los árboles, serpentean caminos de tierra, trepan cuestas empedradas, trotan en la banquina de una carretera perdida, esquivan olas en la playa, cruzan puentes de madera, pisan hojas secas, suben cerros, saltan charcos, atraviesan parques, se molestan con los autos que no frenan, disparan de un perro y corren. Corren y corren. Escuchan música que acompaña al ritmo de sus piernas, escuchan a los horneros y a las gaviotas, escuchan sus latidos y su propia respiración, miran hacia adelante, miran sus pies, huelen el viento que pasó por los eucalitos, la brisa que salió de los naranjos, respiran el aire que llega de los pinos y entreparan cuando pasan frente a los jazmines. Yo los he visto. No están bien de la cabeza. Usan championes con aire y zapatillas de marca, corren descalzos o gastan calzados, transpiran camisetas, calzan gorras y miden una y otra vez su propio tiempo. Están tratando de ganarle a alguien. Trotan con el cuerpo flojo, pasan a la del perro blanco, pican después de la columna, buscan una canilla para refrescarse y siguen. Se inscriben en todas las carreras, pero no ganan ninguna. Empiezan a correrla en la noche anterior, sueñan que trotan y a la mañana se levantan como niños en Día de Reyes. Han preparado la ropa que descansa sobre una silla, como la hacían en su infancia, en víspera de vacaciones. El día antes de la carrera comen pastas y no toman alcohol, pero se premian con descaro y con asado apenas termina la competencia. Nunca pude calcularles la edad, pero seguramente tienen entre 15 y 85 años. Los niños, son hombres y mujeres, no están bien. Se anotan en carretas de 8 o 10 kilómetros y antes de empezar saben que no podrán ganar aunque falten todos los demás. Estrenan ansiedad en cada salida y unos minutos antes de la alargada necesitan ir al baño. Ajustan sus cronómetros y tratan de ubicar a los 4 o 5 a los que hay que ganarles. Son sus referencias de carrera, 5 que corren parecido a mí. Ganarle a uno solo de ellos será suficiente para dormir a la noche con una sonrisa. Disfrutan cuando pasan a otro corredor, pero lo alientan. Le dicen que falta poco y le piden que no afloje. Preguntan por el puesto de hidratación y se enojan porque no aparece. Están locos. Ellos saben que en sus casas tienen el agua que quieran, sin esperar que se le entregue un niño que levanta un vaso cuando pasan. Se quejan del sol que los mata o de la lluvia que no los deja ver. Están mal. Ellos saben que allí cerca está la sombra de un sauce o el resguardo de un alero. No las preparan, pero tienen todas las excusas para el momento en que llegan a la meta. No las preparan. Son parte de ellos. El viento en contra. No corría una gota de aire. El calzado nuevo. El circuito mal medido. Los que largan caminando adelante y no te dejan pasar. El cumpleaños que fuimos anoche. La llaga en el pie derecho de la costura de la media nueva. La rodilla que me volvió a traicionar. Arranqué demasiado rápido. No dieron agua. Al llegar iba a picar, pero no quise. Disfrutan al largar. Disfrutan al correr. Y cuando llegan, disfrutan de levantar los brazos porque dicen que lo han conseguido. Que ganaron una vez más. No se dieron cuenta de que apenas se perdieron con un centenar. O un millar de personas. Pero insisten con que volvieron a ganar. Son raros. Se inventan una meta en cada carrera. Se ganan a sí mismos. A los que insisten en mirarlos desde la vereda. A los que los miran por televisión. Y a los que ni siquiera saben que hay locos que corren. Les tiemblan las manos cuando se pinchan la ropa al colocarse el número. Simplemente porque no están bien. Los he visto pasar. Les duelen las piernas. Se acalambran. Les cuesta respirar. Tienen puntadas en el costado. Pero siguen. A medida que avanzan en la carrera. Los músculos sufren más y más. La cara se les desfigura. La transpiración corre por sus caras. Las puntadas empiezan a repetirse. Y dos kilómetros antes de la llegada. Comienzan a preguntarse qué están haciendo allí. ¿Por qué no ser uno de los cuerdos que aplauden desde la vereda? ¿Están locos? Yo los conozco bien. Cuando llegan se abrazan de su mujer o de su esposo. Que disimulan a puro amor la transpiración en su cara y en su cuerpo. Los esperan sus hijos y hasta algún nieto o algún abuelo les pega un grito solidario cuando atraviesan la meta. Yo los he visto. Algunos solo caminan. Pero un día cuando nadie los mira se animan y trotan un poquito. En unos meses empezarán a transformarse. Y quedarán tan locos como ellos. Estiran, se miran, giran, respiran, suspiran y se tiran. Pican, frenan y vuelven a picar. Me parece que quieren ganarle a la muerte. Ellos dicen que quieren ganarle a la vida. Están completamente locos. Ahora hacemos una brevísima pausa comercial. Esperanos que ya estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!